¿De dónde viene la celebración de Día de Muertos en México? En México existe la hermosa tradición del Día de Muertos, aquella donde honramos la ausencia a través de una fiesta. Estas tradiciones llevan muchos años entre nosotros, siendo el resultado de la mezcla entre diferentes culturas que han convivido en México a lo largo de los años. En la época prehispánica, cuando algún ser querido fallecía, se seguían una serie de rituales y costumbres, entre los que se encontraba la fiesta para guiar su recorrido al Mictlán. En la misma se ofrecía comida al difunto, ya que se creía que durante este viaje podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos representa el sincretismo entre los rituales religiosos católicos y la celebración a la muerte de las tradiciones prehispánicas, todo esto coincidiendo con el final del ciclo agrícola del maíz. Por ello la tradición católica asignó diferentes festividades a estos días. De acuerdo al calendario de esta religión, el 1 de noviembre se conmemora a todos los santos, dedicado a los niños fallecidos. Mientras que el 2 de noviembre se venera a los fieles difuntos o los muertos adultos. Con el paso de los años las tradiciones se fueron modificando, dando lugar a las ofrendas, misas, desfiles y muchas otras expresiones con las que se celebra el Día de Muertos. ¿Tú cómo celebras? ¿Qué elementos colocas en tu altar? Mantenteinformado.mx